Música Pues bueno, hoy es el día de la quema, el día de la quema de la hoguera y nada, disfrutar de tanto trabajo para lo poco que va a durar ahora. Bueno, estamos a medio gas con el tema de la pandemia, pero es muy bueno, muy bueno. Había muchas ganas ya de volver a celebrar el patrón. El año pasado fue simbólico, este año a medio gas y esperemos que el año de bienes sea a tutiple. Es una pena, se han celebrado las cosas que hemos podido hacer en el aire libre. Hoy debería abrir una orquesta buena y no la hay, porque claro, es más riesgo. Lo que está en la calle, pues parece que hay un poquito menos de riesgo. Música Aquí vienes a participar, a la fiesta, porque tenemos fiesta. Pero se viene a currar, al campo, que es lo suyo, las fiestas de verano están muy bien, pero aquí es otro ambiente. Trabajo y disfrute. Y ahora a nosotros nos sirve para reunirnos otra vez todos juntos, como si fuéramos una gran familia. Tanto gente de 50 años como los jóvenes. Pues bueno, se vuelve a celebrar porque son costumbres centenarias de hace muchísimos años, ¿vale? Y con esto que todos sabemos de la pandemia, las restricciones que ha habido y tal, pues la verdad es que las ganas que tiene la gente o tenemos de volver a nuestras tradiciones y nuestras formas simbólicas, de cultura y de nuestro patrón sámbalo y tal, pues la verdad es que ya lo veis. En memoria pues se hace la hoguera esta, tan bonita, y nosotros aquí contentos de que se pueda hacer. ¿Qué hemos hecho, eh? Ya lo hemos hecho todo. O sea, ahora ya no pintamos nada. Llevábamos currando dos semanas para que le peguen fuego ahora mismo. Vinimos el fin de semana pasado a, primero, hacer lo de los troncos, luego la leña, y esta mañana hemos estado toda la mañana buscando, pues bueno, para hacer lo que es la copa, este fin de semana es lo de la copa, y bueno, pues para hacer todo esto. Que creemos que encima la hoguera es espectacular, o sea, es realmente espectacular. Mira, yo con mucha intensidad, no vivo aquí ahora, pero yo he llegado a estas fiestas y tengo que venir sí o sí. La tradición es de toda la vida, el ir a buscar el troncos, la leña, quemarla, toda la vida ha sido así y seguirá siendo siempre. Y además subir la copa, lo que es el pino, a tirón de cuerda, o sea, nada de subirla mecánicamente ni nada. ¡Gracias!